Lamentablemente, sumado a algo que ya es más de larga data, como era el robo de la regista de fundición de las alcantarizas pluviales, bueno, ahora una nueva modalidad y preocupante delictiva, que son los robos de los medidores domiciliarios de agua. En este caso, en casi un mes y medio, tenemos más de 65 denuncias, que nosotros les pedimos, tenemos todas las denuncias, tenemos localizados, fortalecidos el sector, donde estamos tratando de llevar todas las diligencias para que la parte competente en este sentido, las cuestiones de seguridad a nivel provincial de quienes dependen, puedan, digamos, hacerse cargo y colaborar con esta situación. Estamos hablando de un sector de la zona sur de la ciudad. Sí, un sector de la zona sur donde más se han focalizado, son medidores que datan de aproximadamente entre más de dos años, casi tres años, o sea que no son muy antiguos. También es muy llamativo porque esto es una cuestión que debe haber un fin económico detrás de esto. Los vecinos, cuando piden las conexiones, digamos, que realiza el municipio, las conexiones de agua, pero traen el aporte medidor, tienen un costo económico importante. Bueno, realmente es preocupante porque, si bien tienen una parte metálica, pero bueno, esto ocasiona un perjuicio. Aquellos vecinos que se ven afectados, esto se está dando en los siete días a la semana. En la modalidad de desconectarlos o arrancar la conexión de agua, lógicamente queda esa cañería en el momento perdiendo en la totalidad. Tenemos una pérdida en el consumo y un trastorno también para la parte operativa del municipio, que lo que está programado en muchas mañanas se tiene que ver trastocado porque tenemos que recurrir prontamente a solucionar ese problema para el vecino, que en este caso hacemos una conexión de manera directa para, por un lado, volverles a brindar el servicio y no tener tanto derroche y pérdida de agua.